¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Estefa, pueden decirme Tef, porfa díganme Tef. Y el día de hoy estoy feliz, como siempre, otra vez, porque les estaré mostrando un video de 25 cosas sobre mí. Siento que la verdad se los debía, se los debía bastante porque yo llegué aquí a YouTube sin presentarme y bueno, acá les estaré dejando 25 cosas sobre mí de edición lectora, así que empecemos con el video. 1. Soy lectora desde que tengo 7 años. Literalmente a los 6 años mi papá, que es también bastante lector, me adentró al mundo de la lectura y me empezó a inculcar bastante este hábito, lo que hizo que creara un monstruo y bueno, aquí me encuentran. 2. Antes amaba muchísimo el Friends to Lovers, o sea, yo podía tener una saga de Friends to Lovers y la podía leer completa sin aburrirme, pero ahora me aburre mucho y la verdad, ahora mi cliché favorito es Enemies to Lovers. 3. Tuve una cuenta en BookTok antes de empezar con todo este mundo de Bookfluencer, pero la eliminé. Me dio pena y simplemente la eliminé con el primer video. 4. También tuve una cuenta de YouTube, pero también la eliminé porque, no sé, sentía que no fluía y aparte de eso no me gustaba mucho la cámara que digamos, entonces sí, sufría mucho, entonces dije como no, en otro momento la crearé y bueno, aquí estamos en este momento. 5. Mi libro favorito de romance en este momento es Nosotros en la Luna y Reading the Stars. De verdad, esos dos libros son unas joyitas y la verdad yo siento que Nosotros en la Luna es más por el sentimiento que le tengo al libro, porque siento que en este momento si lo vuelvo a leer tampoco es que me encante como me encantó la primera vez, tal vez le ponga cuatro estrellas y lo vuelva a leer, pero la verdad prefiero tenerlo como en mis recuerdos. En cambio, Reading the Stars es un libro que leí este año y me gustó muchísimo, de verdad, léalo, yo fan Ghirlie demasiado con este libro. 6. Mi saga favorita de fantasía obviamente es Acotar y la verdad en este momento siento que otra de mis sagas favoritas de fantasía va a ser De Sangre y Cenizas y Trono de Cristal. O sea, estoy demasiado fan con esas dos sagas que estoy leyendo en este momento. 7. Mi novio literario es Reesant de Acotar y mi novia literaria es Evelyn Hugo de los Siete Maridos de Evelyn Hugo. 8. Un libro que odié con mi vida entera, pero siento que si lo leo en otro momento de mi vida, tal vez me pueda gustar, me pueda llegar a gustar y es Punk 57 de Penélope Douglas. 9. La persona que me adentró al mundo de la lectura fue mi papá. 10. Prefiero los libros en pasta blanda que en pasta dura. La verdad, detesto las ediciones... no mentiras, o sea, no las detesto, me parecen hermosas, pero me parecen súper incómodas de leer, entonces como que no me gusta mucho la verdad. Pero, pero, en algún momento, si digamos soy súper fan de una saga, por ejemplo, Acotar, me encantaría comprar ediciones de lujo en pasta dura, o sea, la verdad me parece precioso. 11. Soy más de comprar libros en línea que libros en físico, como tal ir a una librería y comprarlo. Me parece muy linda la experiencia, pero es que la verdad, en línea todo es mucho más barato, y pues, sí, antes era totalmente lo contrario, antes era al revés, pero las cosas cambian, somos seres cambiantes, lo siento mucho. 12. Mi bloqueo al lector más largo fue de seis meses. O sea, sí es mucho, pero sé que hayan habido peores, entonces estoy un poco agradecida por eso. 13. El primer libro que leí fue gracias a mi papá, prácticamente fue obligada, pero fue El secreto. 14. Mis libros favoritos de la infancia eran literalmente los cuentos de Disney. O sea, sí, yo compraba libros de las historias de las princesas de Disney, y a mí me encantaba muchísimo, la verdad. 15. Un libro que odia a todo el mundo, pero yo no le odio, es After the Anatot. Pero realmente, no es que no lo odie por el contenido que tiene, porque sé que si lo vuelvo a leer en este momento no me va a gustar para nada, pero realmente no lo odio porque es de esos libros que me sacó de un bloqueo lector, y me adentro muchísimo más a este mundo de la literatura juvenil. 16. Mido 1.60. Casi soy un chichón de piso. Casi. Por poco soy metro y medio. 17. Tengo 20 años. 18. En ese momento tengo 102 libros en mi librero, pero dos de ellos están por llegar todavía, y entonces de momento tengo 100 físicos aquí conmigo. 19. No cuido mucho mis libros a la hora de rayarlos y anotar en ellos. La verdad, no me importa que esté estético, simplemente yo quiero verme plasmada ahí en las hojas de los libros. O sea, no me importa si el lapicero se me corre para un lado, si se me va para un lado, si se traspasan las... Bueno, si se traspasan las páginas, si me causa un poco de conflicto y por esa razón deje de usar resaltadores, pero si se me mueve una cosita de lapicero, o si hago un rayón o un pensamiento así como torcido, no me importa, simplemente me veo ahí misma, entonces soy feliz viéndome ahí plasmada. 20. Sin embargo, cuido bastante mis libros a la hora de la limpieza como tal. O sea, yo soy súper obsesiva y le quito el polvo cada 15 días a mis libros. 21. Tengo una tienda literaria llamada Income Paper y me encanta muchísimo, realmente me inspiré creándola porque en el momento que la creé no encontraba muchas cosas ni artículos para lectores en el país donde vivo, entonces por esa razón decidí crear esta hermosa tienda. Hago separadores literarios personalizados y también hago velitas literarias. 22. El primer libro que leí literalmente por cuenta propia fue El Principito. Ese libro para mí fue lo más lindo del mundo. Tanto así que yo lo leí por cuenta propia y después obligaba a mis papás a que me lo leyeran en la noche. ¿Por qué? Porque sí, me encantaba, literalmente. 23. Siento que leo exageradamente lento, siento que leo súper lento y me estresa muchísimo. 24. Y este es uno que no puse, pero ahora van a ser 26 cosas. Y es que a pesar de leer muy lento, soy capaz de leer tres libros o cuatro libros a la vez, pero sigo leyendo lento, entonces es como súper extraño. 25. No soy la más fan de ver series o películas, normalmente siempre los dejo a la mitad, porque no sé, simplemente como que no me engancha del todo. Pero si es alguna adaptación de algún libro, ahí estaría en primera fila para verlo. 26. Absolutamente toda mi familia es lectora. Toda. Y bueno, bebés, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video y que me hayan conocido un poquito más. Si quieren saber más sobre mí, háganmelo saber en mis comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.